¿Puedes contestar la pregunta? Van a meter preso a Miguel Ignacio. ¿Pero por qué? ¿Por qué? El señor Miguel Ignacio se puede esperar cualquier cosa. Bueno, debe tratarse de un error. Deme unos minutos, voy a buscarlo a su oficina y lo traigo de regreso. ¿Qué cosa? Tú no vas a ninguna parte, ¿ah? Padre, ¿le puede explicar, por favor, el mandamiento que hay que ayudar al prójimo como a sí mismo? No, dice eso. Miguel Ignacio es como mi amigo. Digo, ¿qué es como mi amigo? Es como mi hermano. ¿Usted puede...? ¿Está escuchando, padre, lo que está diciendo? A ver, por favor, Viviana. Calmémonos. Conservemos la mesura. Por más que quiera ayudarte, no puedo, Raúl. El pobre señor Gabriel Castro se nos va en cualquier momento. ¿Gabriel Castro? Sí. Pero, 30 minutos, no más, padre, por favor. 30 minutos. Está bien. Solo 30 minutos. Gracias, padrecito. Gracias. ¿Podemos hablar un ratito? ¿Ahora? ¿Tú te has vuelto loco o qué? Bueno, la única solución es posponer el bautizo. Yo creo que los invitados van a entender lo que está pasando con el padrino. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Posponer? Sí, posponer o quieres que bauticemos a Gabito en la cárcel. Por menos. ¿Ah? Por menos. Cualquier otra persona te hubiera mandado al diablo. Pero yo, como soy más babosa que tú, trato de entender por qué esas dos neuronas que tienes en tu cabeza no conectan. Porque no conectan y no entiendo por qué. ¡Shh! Pero Vivi, entiende. ¿Qué cosa? ¿Tienes 30 minutos? 30 minutos para conseguir otro padrino. ¿Otro padrino? Sí. Así liberes a Miguel Ignacio. En 5 minutos no lo quiero cerca de mi hijo. Bueno, ahora que lo pienso bien, creo que no es mala idea que tu padre sea el padrino, ¿no? Mi papá nos odia. ¿Tú crees que en 5 minutos se va a poner el terno y va a venir para acá? ¿Y si yo le hablo? Sí. Si lo encuentras, porque ni siquiera sé dónde está. ¿Todo bien? Sí, sí. Sí, padre, todo bien. Sí, todo... ¡Ah! ¡Ah! Eh... Querida concurrencia, perdón. Más bien por este retraso. Hemos tenido un problema logístico con el futuro padrino de Gabito. Así que el evento se va a retrasar media hora. Agradezco su comprensión, su atención. Permiso. 30 minutos para conseguir otro padrino, porque si no te corto la cabeza. 30 minutos. ¿Y ahora, de dónde saco un padrino para mi hijo? No saber qué va a pasar. Lo que menos se imagina... ¡Ya voy! ¡Ya! ¡Jaimito! ¿Quieres ser padrino de...? No, no, no. No tienes edad suficiente. ¿Tu tío Pepe? Eh, arriba, en la sotea. Gracias. Tradición, ¿eh? Tradición, sí. Salud. Salud por eso. Salud, hermano, salud. Datemazo, qué sorpresa. ¿Alguno de ustedes quiere ser el padrino de mi hijo? A ver, a ver, a ver. ¿Machelita? Gracias, Pepe. A ver, a ver, explícame, ¿cómo es eso de que estás buscando padrino para tu hijo? ¿No que Miguel Ignacio... ¿Te falló el Miguel Hacho? Está preso. ¿Preso? ¿Y ahora qué hizo? No lo sé. Bueno, no te queda otra que posponer el bautizo, ¿no? Eso mismo dije yo. Pero a Viviana se le ha metido en la cabeza que o bautizamos a Gabito hoy o... Oye, caramba, sí que estás metido en un lío, compadre, ¿eh? Sí, compadre, sirvele más chelas. Sí. Oye, ¿y más o menos cuánto hay por ser el padrino de tu hijo, ah? ¿Y tú quién eres? Ah, mi amigo Coqui Reyes. Yo por un buen chancay acepto ser padrino, madrina, lo que sea. Oye, a propósito, ¿qué tal está la madrina? Porque si está buena yo me apunto, ah. Sí, sí, sí. Y yo, que hasta ahora no tengo hijao, como que ya es hora que tenga hijao, ¿no? Llegó el momento. Sí, no le más chela, compadre. No, 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 ahí está bien, Pepe. ¿Ah? ¿Ya no? Ninguno de estos tres puede ser padrino de mi hijo. Terminarían bautizándolo con chela. Bueno, muchachos, muchas gracias por la chela, pero... Yo tengo que seguir con mi búsqueda, ¿sí? A saludo. ¿Uno que sorprese ayudarlo con la mejor de las intenciones? No chotean, compadre, ¿ah? ¡Talo por eso! ¡Talo! ¿Ves? Yo sabía que eso iba a pasar. Ay, amiga, no es por tirar más leña al fuego, pero... ¿no sería mejor posponer el bautizo? No, ni muerta. Y darle el gusto a Raúl y a su amiguito jamás. Bueno, jamás. Lo bautizo a mi hijo, sí o sí. ¿Alguna novedad sobre el padrino? No, ninguna. Viviana, no sé si estés enterada de esto, pero... la iglesia permite que hayan dos padrinos o dos madrinas. No, quiero un padrino y una madrina. No es tan difícil. ¡Vamos! Ya, ya, ya. ¿Me pueden ayudar a encontrar un... ¡Un momento, un momento! Empieza de nuevo y habla un poco más fuerte, que no te escucho. El platanazo está pidiendo que le ayudemos a encontrar algo, ¿no? ¿Qué se te ha perdido, hijito? Un padrino. ¿Un qué? Por más buenas que sean estas personas, ni don Alejo ni don Gilberto me sirven. Sería muy injusto para Gavito no conocer a su padrino. A don Gil le he hecho un año más de vida y a don Alejo de dos no pasa. ¿Saben si Joel está en casa? Dios, Dios. No puedo regresar sin un padrino. Viviana me mata. Pero tampoco le puedo llevar a un González cualquiera. A lo mejor ya dejaron libre a Miguel Ignacio. Voy a llamarlo. Aló, Miguel Ignacio. ¿Sí es preso? No, estoy en el club tomando un whisky doble. ¿Tú tomándote un whisky doble y yo aquí desesperado buscando a un padrino? Por supuesto que sigo preso. Miguel Ignacio, estoy en problemas. Vivi quiere bautizar a Gavito sí o sí y no encuentro a un padrino de reemplazo. ¿Piensas reemplazarme? ¿Tu mejor amigo en problemas? ¿Preso injustamente y tú piensas reemplazarme? Yo no, Viviana. Raúl, si tienes pantalones, convence a Yoko para que posponga el bautizo hasta que la señora Maldini se digne a liberarme. No puedo. ¿Quién manda en esa casa? ¿Tú o Yoko? Tienes razón. Voy a hablar con Viviana para que posponga el bautizo hasta que te dejen en libertad. Por esas casualidades, ¿no puedes hablar con el comisario que te dejen libre un par de horas? ¿Quieres dejar de hablar tonterías? Salgo y la convenzo. Sí. Deme el teléfono. Yo tenía derecho a una llamada. No lo vuelvo a repetir. Ay, Viviana. No, no, no. No digas nada, Charo. Quedan cinco minutos. Tiene cinco minutos Raúl para conseguir otro padrino. Yo tengo que bautizar a mi hijo hoy. Hoy. El padre Manuel me ha mandado decir que si no llega el señor Raúl en cinco minutos, no habrá bautizo. ¿Por qué? Mi hijo no se merece eso. Pues. Pero, Viviana, tú y yo sabemos cómo es Raúl. Pobrecito Juan Brillo. Debe ser bien, juego quedarse sin padrino. También cómo se le ocurre al señor Raúl decirle al señor Miguel Ignacio que sea el padrino. No es cierto. Yo también opino lo mismo, pero nadie me hace caso. Pobrecito Juan Brillo. ¿Me lo prestas un ratito? ¿Ah? Un ratito para cargarme. Ah, sí. Agárrales, agárrales, agárrales. La cabecita con cuidado, ¿ya? Todo le sorprendo. Ya le tengo al Gabito. Ahí está, ya está. En mi tierra dicen que los niños, por más que sean bien chiquitos, entienden todo, ¿ah? Ah, sí. No hay que preocuparle al Gabito con cosas de grande. Ahí está, Gabito, tranquilito. Ya, 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 ya. Venga, venga, tranquilo. Tú no te preocupes. Todo pasa por algo. Ya vas a ver que hoy día tus papis te van a conseguir el mejor padrino del mundo. Te lo digo yo, el juez. Bueno, ahora queda convencer a Viviana que lo mejor será posponer el bautizo. ¡Uy! No, no me digas nada porque por la cara que tienes ya me di cuenta que no conseguiste un padrino. Viviana, tienes que recapacitar. Lo mejor será posponer el bautizo. Lo vamos a posponer, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo conseguí un padrino. ¿Ah? ¿Félix? ¿Quisieras ser el padrino de Gabito? ¿Quién? 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 ¿Quién?